Y como digo, la vieja más buena, dice que las viejas son las mejores y por eso estamos recordándolas con todo el amor, todo el cariño Pepe, su nueva sociedad, como siempre, exagerando, hermano mío Tucutucu, 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 tucuta, 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 tucuta Por cuánto me lo das, por veinte pesos, por cuánto me lo das Por veinte pesos ya va a calor de ahí, que no se puede ya va a calor de ahí Que no se puede y en dónde me lo das, en la cocina y en dónde me lo das En la cocina y cuando me lo das, después del baile y cuando me lo das Después del baile al son de la tambora, vamos bailando al son de clarinete Nos vamos yendo al son de la tambora, vamos bailando al son de clarinete Nos vamos yendo Otra vez Como dice hermano mío, como dice Chucutucu, 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 chucutucucha Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Siento que exageras, así El ritmito, el ritmito, esa cumbia Mira a ver Cadereamos, cadereamos, cadereamos Órale bárbaro Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Míralo Sentimiento, candela y sabor Pepito, nueva sociedad Como siempre Exagerando Por cuanto me lo das Por veinte pesos Por cuanto me lo das Por veinte pesos Ya vacalo de ahí Que no se puede Ya vacalo de ahí Que no se puede Y en donde me lo das En la cocina Y en donde me lo das En la cocina Y cuando me lo das Después del baile Y cuando me lo das Después del bailar Son de la tambora Vamos bailando Al son de clarinete Nos vamos yendo Al son de la tambora Vamos bailando Al son de clarinete Nos vamos yendo Música 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 ¡Qué bonito piano! ¡Qué bonito piano! ¡Bárbaro! Música Por cuánto me lo das, por 20 pesos, por cuánto me lo das Por 20 pesos ya bácalo de ahí, que no se puede ya bácalo de ahí Que no se puede y en donde te lo das, en la cocina y en donde me lo das En la cocina y cuando me lo das, después del baile y cuando me lo das Después del bailar son de la tambora, vamos bailando al son de clarinete Nos vamos lleno al son de la tambora, vamos bailando al son de clarinete Nos vamos lleno Música Chico, 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 chica Música 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 Música